Solo yo sabré si fue necesaria la quiebra. Me levanté por fin de la mesa del desayuno. Esa mujer. No tener aquel día ninguna asistenta iba a ofrecerme el tipo de actividad que deseaba, el de poner orden. Supongo que esta es mi única vocación verdadera. Ordenando las cosas, creo y entiendo al mismo tiempo. Pero, mediante dinero razonablemente bien invertido, he logrado poco a poco un cierto bienestar, lo que me ha impedido realizar esa vocación. Si no perteneciese por dinero y por cultura a la clase a la que pertenezco, habría trabajado seguramente de criada en una gran casa de gente rica, donde hay mucho que ordenar. Ordenar es buscar la mejor forma. Habría sido criada asistenta. Y ni siquiera habría necesitado mi afición por la escultura si con mis manos hubiese podido ordenarlo todo. Ordenar la forma. El placer siempre prohibido de ordenar algo era tan importante para mí, que, incluso sentada a la mesa, ya comenzaba a deleitarme en el mero hecho de hacer planes. Miraba yo el apartamento. ¿Por dónde empezaría? Y también para que después, en la séptima hora, como en el séptimo día, quedase libre para descansar y gozar de una parte del día de tranquilidad. Calma casi sin alegría. Lo que me haría mucho bien. Con las horas de escultura he aprendido esa calma casi sin alegría. En la semana anterior me había divertido en exceso. Había salido demasiado. Había disfrutado en exceso de todo lo que había querido. Y ahora deseaba aquel día exactamente como se anunciaba. Pesado, bueno y vacío. Lo haría durar todo lo posible. Comenzaría quizá por ordenar el fondo del apartamento. El cuarto de la criada debía de estar inmundo, en su doble función de dormitorio y depósito de trapos, trastos viejos, periódicos antiguos, papeles de envoltorio inútiles y duramantes inservibles. Lo dejaría limpio y dispuesto para la nueva criada. Después, desde el final de la apartamento, iría poco a poco subiendo horizontalmente hasta su lado opuesto, que era la sala de estar, donde, como si yo misma fuese el punto final de ordenamiento y, de la mañana, leería el periódico, tendida en el sofá y probablemente me adormecería, si no sonaba el teléfono. Pensando lo mejor, decidí desconectar el teléfono y así me aseguraba que nada me perturbaría. ¿Cómo diré ahora que ya entonces comenzaba a ver lo que sólo después sería evidente? Sin saber, estaba ya en la antesala de la habitación. Comenzaba ya a ver y no sabía. He visto desde que nací y no sabía. No sabía. Dame tu mano desconocida, que la vida me hace daño y no sé cómo hablar. La realidad es demasiado delicada. Sólo la realidad es delicada. Mi irrealidad y mi imaginación son más pesadas. Decidida a comenzar a ordenar por el cuarto de la criada, atravesé la cocina que da la zona de servicio. Al final de la zona está el pasillo al que da la habitación. Antes, sin embargo, me apoyé en la pared de la zona para terminar de fumarme el cigarrillo. Miré hacia abajo. Trece pisos se veían del edificio. No sabía yo que todo aquello formaba ya parte de lo que iba a suceder. Mil veces antes, el movimiento probablemente había comenzado y luego se había detenido. Esta vez el movimiento iría hasta el final y yo no lo presentía. Miré el patio interior, la zona trasera de los apartamentos desde donde mi apartamento también se veía como zona trasera. Por fuera, mi inmueble era blanco, con fachada lisa con lisura de mármol. Pero por dentro, el patio interior era un amontonamiento oblicuo de escuadras, ventanas, cuerdas y trazos negros de lluvia, ventana abierta contra ventana, bocas mirando bocas. El vientre de mi inmueble era como una fábrica, una miniatura del tamaño de un paisaje de gargantas y cañones. Allí, fumando, como si estudiase en la cima de una montaña. Yo contemplaba la vista, probablemente con el mismo mirar inexpresivo de mis fotografías. Veía lo que aquello decía. Aquello nada decía. Y recibía con atención ese nada. Lo recibía con lo que había dentro de mis ojos en las fotografías. Sólo ahora sé que siempre he estado recibiendo la señal muda. Yo miraba al interior del patio. Todo aquello era una riqueza inanimada que me recordaba a la naturaleza. También allí se podía ir a buscar uranio y de allí podría brotar petróleo. Contemplaba yo lo que sólo tendría sentido más tarde. Quiero decir, sólo más tarde tendría una profunda falta de sentido. Sólo después iba yo a entender. Lo que parece falta de sentido es el sentido. Todo momento de falta de sentido es exactamente la aterradora certidumbre de que allí hay un sentido. Y que no solamente no capto, sino que no quiero porque no tengo garantías. La falta de sentido me asaltaría más tarde solamente. Tomar conciencia de la falta de un sentido habría sido siempre mi modo negativo de sentir el sentido. Además de mi participación. Lo que yo estaba viendo en aquel monstruoso interior de máquina, lo que era el patio interior de mi inmueble. Lo que estaba contemplando eran cosas hechas, eminentemente prácticas y con finalidad práctica. Pero algo de naturaleza terrible y difusa, que más tarde experimentaría en mí. Algo de naturaleza fatal había brotado inevitablemente de las manos del centenar de obreros eficaces que habían instalado conducciones de agua potable y de aguas residuales, sin saber ninguno que estaban construyendo aquella ruina egipcia que yo contemplaba ahora con la mirada de mis fotografías de playa. Solo después sabría yo lo que había visto. Solo después, al ver el secreto, reconocí que ya lo había visto. Arrojé el cigarrillo encendido hacia abajo y retrocedí un paso, esperando que ningún vecino me relacionase con el gesto prohibido por la portería del inmueble. Después, con cuidado, avancé apenas la cabeza. Y miré. No podía adivinar siquiera dónde había caído el cigarrillo. El abismo lo tragó en silencio. Estaba yo allí pensando. Como mínimo pensaba en nada. O quizás en la hipótesis de que algún vecino me hubiese visto hacer el gesto prohibido, que sobre todo no encajaba con la mujer educada que soy. Lo que me hacía sonreír. Después me dirigí hacia el pasillo oscuro que sigue a la cocina.